Juan Fernando Petro habría invitado a su boda a la familia de Kiko Gómez La periodista Diana López Zuleta señala que la esposa del cuestionado político, Viviana Bachi, estuvo en el matrimonio del hermano del presidente. Una columna publicada en el diario El País relacionó a Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, con la familia del desgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, quien está detenido y señalado por seis homicidios. En esta se detalla que la esposa de Gómez, la también política Viviana Bachi, y sus hijas habrían asistido a la boda de Juan Fernando, que tuvo lugar en las playas de Barranquilla en medio de la pandemia. Se trató de una ceremonia privada y con pocos invitados en la que, dice la columnista Diana López Zuleta, el hermano del mandatario les había advertido cuidarse de tomar fotografías. Al evento también asistieron el ahora alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, el superintendente de vigilancia, Alfonso Manzur, y el abogado de Kiko Gómez, Pedro Niño, cuyo nombre fue propuesto por el plan del golpe como vocero en los diálogos de paz. Al final, esa designación se levantó. López Zuleta dice que varios asistentes a la celebración le confirmaron la participación de Bachi, y que el comisionado Rueda apuntó que conoció a la pareja del desgobernador durante ese evento. Aunque afirma solo haber cruzado un par de palabras con ella. A Juan Fernando Petro también le increpó por la boda. Antes de preguntarle por la fiesta de Barranquilla, se refirió a ella como una reunión de amigos que trabajaban por la paz. A la pregunta de si Bachi había estado en la fiesta, dio rodeos, desvió la conversación, escribió sobre su respuesta. Lo particular de esa celebración es que en ella convergieron Juan Fernando Petro y Rueda. Los dos fueron señalados de reunirse con extraditables en las cárceles durante la campaña para las elecciones del 2022. Además de Bachi, la pareja del cuestionado político que fue trasladado de cárcel a comienzos de este año. De cuenta de los alegatos de la defensa de Kiko Gómez por sus supuestos problemas de salud, el exgobernador consiguió que el INPEC lo trasladara desde la cárcel La Picota, que es un penal de máxima seguridad, a la cárcel El Bosque que está en Barranquilla, más cercana de su portín político.